Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os cuento que voy a hacer un nuevo de estos retos medioambientales que me gusta hacer a veces. En concreto voy a intentar hacer el reto de julio sin plásticos, que ya sé que no va a ser 100% sin plástico, pero lo más sin plástico posible. Así que en este vídeo de hoy os voy a contar mis propias reglas y al final del mes habrá otro vídeo contando cómo me ha ido. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Julio sin plástico es una campaña online que hay para intentar durante el mes de julio no consumir plásticos. Es una forma de momento de concienciación sobre la cantidad de plásticos que usamos y que podríamos evitar. Entonces, reglas que voy a hacer en este mes. Bueno, toda la verdura, fruta, etcétera, yo ya la compro sin plástico porque voy a una tienda de fruta y verdura ecológica. Y la compro con mis propias bolsas. Así que eso ya lo hacía y lo sigo haciendo. La carnicería, que bueno, Rafa come carne y yo a veces como carne. Voy con mis propios tuppers, así que también en ese sentido no hay problema. Últimamente Rafa está comiendo pescado y yo le acompaño a veces y con el pescado no lo sé qué voy a hacer. Porque, bueno, son unos tipos como muy concretos de pescado y si los encuentro en mostrador, genial, pero no siempre hay un mostrador. Entonces, el pescado a lo mejor cae ahí en base. A ver lo que puedo hacer, porque tampoco he encontrado una pescadería donde vaya con mis propios tuppers, porque como no es algo que está pasando desde hace muy poco, o sea, era como un mes. No tengo una pescadería de confianza todavía que decirle, mira, puedo venir con tuppers. Así que, y tampoco hay, no sé, tantas pescaderías cerca. O sea, que bueno, pues eso, que ya veré qué pasa con el pescado. Uy, si es que no lo encuentro en mostrador. Eso con respecto a lo que son los productos principales. Y luego, todo lo que pueda de conservas lo compraré en vidrio. Compramos cardos con frecuencia, pimientos asados que suelen ser en fresco, bueno, pues en vez de los comprar en vidrio. Todo eso será sustituido por vidrio. Y después, el reto es mío, no es de mi casa entera, no es de Ranfa. Entonces, para mí, durante este mes, a nivel de lácteos, porque bueno, si es embutido queso, sí, sí lo puedo comprar también en tupper, ¿vale? Pero a nivel de lo que es leche, como yo tomo normalmente leche de avena, durante el mes de julio me la voy a hacer yo misma. Que además espero que baje un poco la cantidad de trabajo, que realmente hay días de julio bastante duros, pero bueno, ya no tengo que corregir. Sabéis preparar clases, bla, 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 entonces espero poder hacerme, aunque sea de noche, mi leche de avena. Y Rafa seguirá tomando su leche de vaca envasada, ¿vale? Y la compraré, pero bueno, el reto es mío. Y con respecto a los yogures, también voy a probar a hacerme una receta de yogur proteico que he visto, porque tomamos yogur proteico en natural, que he visto en internet. Que lo que hacen es que ponen leche en polvo, que no sé si voy a poder conseguir sin envase, voy a ir a una tienda de granela, a ver si tuvieran y lo consigo sin envase. Y si no, pues compraré lata, ¿vale? Que bueno, tiene menos plástico. No es que no tenga, y aparte las latas son grandes y duran tiempo, ¿vale? Y el yogur, para iniciar los yogures, sí lo compraré en vidrio. Así que bueno, eso por ahí. Y luego, productos de cosmética, como lo compré todo de Freshly, es ya sin plástico. Y productos, tipo pasta de dientes, tengo también la de pastillas y tal, que viene en vidrio, así que eso también es sin plástico. Y... no sé. La verdad, bueno, si tengo algo ya que estoy usando en plástico, pues lo seguiré usando. Tengo una... ¿Qué cosa es esto? Mascarilla, ¿vale? Pues eso... Y luego, si tengo que comprar legumbres, pasta, arroz o lo que sea, iré a una tienda de granel que conozco y iré a esa tienda. Y los productos de limpieza, bueno, pues si se me acaba alguno, que no lo sé, pues también hay otra tienda de granel de productos de limpieza e iré allí. Y aprovechando que, bueno, en julio, pues uno tiene un poco más de descanso. Y no sé si me estoy dejando algún apartado de la casa. Espero que no. Así que, en principio, todo lo que compre vendrá envuelto en vidrio, envasado en vidrio. Y si el envase no es de vidrio, pues eso, agrané. ¿Vale? Esa es la intención. A ver... A ver qué tal se da. ¿Qué sé que no voy a hacer? Bueno, por ejemplo, lo que decía de la leche de Rafa, los yogures de Rafa, eso 100% no. Y luego también tomamos un requesón por intentar también... Bueno, mi suplemento de proteínas. Viene en plástico, iba a seguir viendo en plástico. Probablemente lo tengo que comprar en julio, o sea que eso tampoco. Y decía que también por suplementar un poco más en proteínas en la dieta, tomamos un requesón de estos batidos casi a diario. Por lo menos en tres semanas. Y ese lo voy a comprar... Lo voy a seguir comprando. Así que la excepción va a ser ese requesón. Lo demás voy a intentar evitar. Y bueno, pues esas son las reglas que me he establecido. Y luego aparte, como voy a estar comprando en tienda Granel y a lo mejor droguería Granel y cosas así, también voy a hacer una comparativa y más vidrio. En bases de vidrio quiero hacer una comparativa del precio de la compra. De cuánto me está costando. Que bueno, lo de la compra es una locura desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, pero eso es para todo el mundo, la inflación. Voy a hacer una comparativa de cuánto me cuesta comprar lo mismo. A la medida de cuánto gasto a la semana en la compra. Antes de hacerlo de evitar el plástico. Y después simplemente por comparar durante este mes. Así que bueno, esas son todas las reglas que voy a usar. Y nada, pues en el próximo vídeo os iré grabando fragmentos así de momentos, sin más. Momentos positivos o momentos negativos. Y pues no creo que guarde, no creo que haga el típico frasquito. Porque por ejemplo, el requesón hay que lavarlo y es un poco rollo. Pero bueno, si hay plásticos inesperados que no sean los envases del requesón, pues sí que a lo mejor y no son de lavar, pues los guardaré. Así pues por enseñaros a final de julio cuánto plástico he gastado. Y a ver qué sale. O a lo mejor, una vez hice también un reto y lo que hice fue echarle fotos a todos los desplásticos que usé. Para no guardarlos, pero por lo menos para tenerlos y luego enseñar las fotos. Algo así también puedo hacer. Así que nada, ese es mi reto de este mes de julio. Espero tener la tranquilidad de hacer lo que hice el año pasado, pero con lo de la oposición no lo hice. Este año en teoría se plantea más tranquilo y creo que voy a tener la energía para la lucha contra el plástico este año. Así que nada más. Si queréis, tenéis consultas sobre alguna regla o por tal alguna regla más o un consejo o alguna pregunta o lo que sea, la podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.